¡Hola, hola! Hoy estaremos preparando estos lindos, deliciosos y saludables conitos de atún. Súper rápidos, 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 rápidos y muy deliciosos. Así que empecemos. Para la mezcla del relleno vamos a estar utilizando aliños. ¡Ah, listo! Y lo vamos a mezclar todo. También vamos a estar utilizando atún. De ahí que desees, si deseas atún de agua o atún de aceite, como quieras. También vamos a estar colocando tomate y cebollita. Yo lo piqué en cuerditos, pero tú lo picas como desees. También un poco de sal. Dos cucharaditas para que del toque especial. Dos y medio. Y por último vamos a colocar, yo aquí voy a estar colocando cilantro con varias otras especies. Y este se llama chimichurri, una cucharadita. Y vamos a mezclar todo esto. Y si deseas le colocas salsas. Esta es de mayonesa y también le voy a colocar salsa de tomate. Ahora sí, es hora de mezclar todo esto. Así nos quedó nuestra mezcla. Ahora vamos a hacer los conitos de tortilla. Para los conitos necesitaremos tortilla, quizás redondita. Vamos a cortarlo por la mitad. Yo aquí tengo paliquitos de estos que se utilizan para paliquitos y así. Son demasiado chiquitos. Y vamos a hacer esto. Vamos a doblar a la mitad y este otro aquí. Y así nos va a quedar. Ahora vamos a colocar el paliquito así. Metemos por un lado y sacamos por el otro. Y así con todos los que tú desees. Así nos deben de quedar. Ahora lo meteremos a la freidora de aire durante tres minutos. Mientras tanto podemos ir revolviendo nuestra mezcla. Esta es una receta que puedes utilizar tanto en el desayuno como en la cena. O si quieres de media nueve o de alguito. Aparte es muy saludable por todos los ingredientes que le... ¡Sonó! Ya que tenemos los conitos de tortilla, vamos a colocarle el relleno. Aquí me estoy babillando, me estoy sabuleando. Porque es bien delicioso. Y se los aseguro. Deben saber. ¡Ay! Se cayó, se cayó, se cayó. Se cayó. Y listo. Así nos quedaron los conitos de atún. Espero que este video te haya gustado mucho. No te olvides de compartir. Dale like y sígueme para más recetas.